Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal EducaSalud. Espero que estéis muy bien de salud. En el vídeo de hoy quiero hablaros del colágeno. ¿Cuántas funciones tiene en el organismo esta sustancia que puede ser imprescindible para nuestra salud a medida que vamos envejeciendo y de hecho vamos perdiendo colágeno? Por eso que vamos a ver cómo podemos aprovechar los suplementos de colágeno para poder en este caso no perder tanto de esta sustancia. Aprenderemos de las dosis, precauciones que hay que tener en cuenta y mucho más. El colágeno es una proteína clave que se encuentra en abundancia en nuestro cuerpo, especialmente en la piel, huesos, tendones, ligamentos y en el tejido conectivo. Es el componente principal de la matriz extracelular y proporciona estructura y resistencia a muchos tejidos. A medida que envejecemos la producción de colágeno en nuestro cuerpo tiende a disminuir, lo que puede conducir a una pérdida de elasticidad en la piel, debilidad en las articulaciones y otros problemas relacionados con el envejecimiento. Además, factores como la exposición al sol, el tabaquismo y una mala alimentación pueden acelerar la degradación del colágeno. El colágeno se ha vuelto cada vez más popular como suplemento alimenticio para contrarrestar precisamente estos efectos del envejecimiento y mejorar la salud en general. Se encuentra en diversas formas incluyendo polvo, tabletas, cápsulas y bebidas. Hablemos dónde se almacena principalmente el colágeno. Principalmente en la piel, es el órgano más grande del cuerpo y contiene una gran cantidad de colágeno, especialmente en la dermis. El colágeno proporciona estructura y firmeza a la piel manteniendo la elástica y resistente. En segundo lugar, en los huesos. El colágeno forma una matriz en la cual los minerales, como el calcio y el fósforo, se depositan para proporcionar fuerza y resistencia a los huesos. Esencialmente podríamos decir que el colágeno es como el andamiaje que sostiene la estructura ósea. En tercer lugar, en los tendones y los ligamentos, que son tejidos conectivos que conectan los músculos a los huesos y que brindan estabilidad y soporte a las articulaciones. El colágeno es una parte importante de su composición y les da su capacidad para resistir la tensión y el estrés mecánico. En cuarto lugar, está en los cartílagos, que es un tejido flexible, resistente, que recubre las superficies articulares y que actúa como amortiguador en las articulaciones. El colágeno es el componente principal del cartílago y lo proporciona resistencia y elasticidad. Y por último, en algunos órganos internos. También está presente en los vasos sanguíneos, los riñones, el hígado, los pulmones, brindando soporte y estructura a esos tejidos. Aunque es raro tener una deficiencia absoluta de colágeno, sí que es posible que se produzca una disminución significativa de la producción o de la síntesis de colágeno en el cuerpo y eso puede generar algunos síntomas. Por ejemplo, en la salud de la piel puede proporcionar una pérdida de la elasticidad, como hemos dicho anteriormente, en lo que puede producir aparición de arrugas, líneas finas y piel más flácida. Con relación a las articulaciones, la disminución de colágeno puede degenerar el cartílago y puede originar problemas como la osteoartritis, que afecta a las articulaciones. También se pueden generar dolor muscular y debilidad por la falta, en este caso, de colágeno, también en la salud de los músculos. En cuanto a los huesos, una reducción de la producción de colágeno puede afectar a la estructura ósea y a la resistencia de estos. También problemas de cicatrización. El colágeno es esencial para la cicatrización adecuada de heridas y lesiones. Una deficiencia puede resultar en una cicatrización más lenta y menos efectiva. Y por último, problemas digestivos. Algunas condiciones que afectan a la producción del colágeno en el tracto gastrointestinal pueden contribuir a problemas digestivos. Hablemos ahora por lo tanto de cómo se utilizan los suplementos de colágeno y con qué propósitos principalmente. Normalmente se han utilizado para la salud de la piel. Ya hemos dicho que mejora la elasticidad y la hidratación de la piel. Reduce la aparición de arrugas y líneas finas. Puede ayudar a mantener una piel tersa y firme. También se ha utilizado para dar apoyo articular. Los suplementos de colágeno pueden reducir el dolor y mejorar la función articular en personas con afecciones como la osteoartritis. Recordar que el colágeno es un componente esencial del cartílago que amortigua las articulaciones y les proporciona suavidad y resistencia. En tercer lugar, se utiliza para fortalecer los huesos, ya que contribuye a mejorar la densidad ósea y a su salud en general. Además, sostiene a los minerales en los huesos brindándoles fuerza y resistencia. También se utiliza para el cabello y las uñas. Se ha sugerido que los suplementos de colágeno fortalecen el cabello y la suya, mejorando su crecimiento y aspecto general. En quinto lugar, para la salud muscular. Como contiene aminoácidos esenciales, que son importantes para la síntesis de proteínas y la reparación del tejido, puede ser beneficioso para los atletas y personas que realizan actividad física intensa. Y como hemos dicho, también para la cicatrización de heridas. Algunos estudios han explorado ese papel del colágeno en la cicatrización de heridas y sugieren que estos suplementos pueden favorecer el proceso de cicatrización de una forma más eficiente. Hablemos ahora de las dosis que normalmente se recomiendan dependiendo, en este caso, del tipo de suplemento. Por ejemplo, si compráis colágeno en polvo, generalmente se recomienda una dosis de alrededor de 10 a 20 gramos por día. Puedes mezclar el polvo con agua, con jugo, con otras bebidas o agregarlo a alimentos como batidos, yogures o sopas. En segundo lugar, si tomas el colágeno en cápsulas o tabletas, la dosis común puede ser de 1 a 3 gramos por día, dependiendo del producto específico. Recuerda que si estás interesado en mantener una producción adecuada de colágeno, además de seguir una dieta rica en proteínas, también puedes incorporar alimentos que promuevan la síntesis del colágeno. Algunos de estos alimentos son la vitamina C, el zinc, el cobre y luego frutas cítricas, pimientos, tomates, ostras, nueces, pueden ayudar a ese proceso de síntesis del colágeno. Recordad por otra parte ahora las fuentes principales de colágeno en la alimentación, principalmente los pescados, especialmente si tienen piel y espinas, estos son ricos en colágeno, por ejemplo el salmón, el atún, las sardinas o la caballa. En segundo lugar, la carne de res y de cerdo, las carnes rojas y de cerdo contienen colágeno en sus cortes que incluyan piel, tendones y cartílagos. En cuanto a las aves de corral, también contienen colágeno en la piel y en los cartílagos. En cuarto lugar, en el caldo de los huesos. El caldo de huesos es una excelente fuente de colágeno, ya que se elabora cocinando huesos como huesos de pollo o de res durante un largo periodo de tiempo para extraer el colágeno y otros nutrientes. Y en quinto lugar, en la gelatina, que es un producto derivado del colágeno que se encuentra en los huesos y en la piel de los animales. Se utiliza ampliamente para hacer postres y dulces. Con relación a si hay que tener precauciones a la hora de tomar suplementos de colágeno, os digo lo siguiente. Como siempre, el tema de las alergias. Si tienes alergia conocida a ciertas fuentes de colágeno, como por ejemplo el pescado o los mariscos, tienes que tener cuidado y evitar probablemente los suplementos de colágeno derivados de esas fuentes. Así que lee cuidadosamente la etiqueta del producto y asegúrate que no contengan ingredientes a los que ya seas alérgico. En segundo lugar están los problemas digestivos. Hay personas que pueden experimentar malestar gastrointestinal como náuseas, diarrea o estreñimiento al tomar suplementos de colágeno. Si ya tienes un historial de problemas digestivos, comienza con dosis bajas. Observa cómo reacciona tu cuerpo antes de aumentar la dosis. Con relación al embarazo y la lactancia, es recomendable que consultes con tu médico antes de tomar suplementos de colágeno ya que no hay suficiente investigación sobre su seguridad en estas etapas de la vida. Por otra parte tienes que tener en cuenta las interacciones con los medicamentos, en especial con los medicamentos anticoagulantes, ya que los suplementos de colágeno pueden tener un efecto anticoagulante leve, lo que significa que puede reducir la coagulación de la sangre. Si ya estás tomando medicamentos como la barfarina, la aspirina, es importante que consultes a tu médico antes de tomar suplementos de colágeno. Por otra parte medicamentos para la diabetes. Algunas investigaciones sugieren que los suplementos de colágeno podrían afectar los niveles de azúcar en la sangre, lo que podría interactuar con medicamentos para la diabetes. Si estás tomando ya medicamentos para controlar tus niveles de azúcar, habla con tu médico antes de tomar colágeno. Y por último, interacciones con otros suplementos. Los suplementos de colágeno pueden interactuar con otros suplementos que estés tomando. Por ejemplo, tomar colágeno junto con suplementos de calcio podría disminuir la absorción del calcio. Y si estás tomando otros suplementos, consulta con tu médico para asegurarte de que no haya interacciones negativas. Bueno, ¿cuántos de vosotros tomáis colágeno? En los comentarios me lo podéis dejar. Próximo vídeo, un aminoácido L-arginina. Buenas salud a todos.